Buenos días, tardes y noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Overlord 2. Así es. Vamos por aquí. Recuerden ver este video en alta definición. Mira, acá tenemos a la Kilda. Uy, yo solos, niño bruja. Le pegué una patada. Bueno, tú, yo y cientos de diablillos costrosos. Ah, ahí ya le quedé acostumbrado a hablar con patadas. Hola, hola, así se llama, o sea, así se hace. Como dije, recuerden ver este video en alta definición. Y recuerden visitar el sitio, el sitio gamer de pura mierda. Fueron bastante, bueno. Están bien. Destructor de refugios. Bueno, la última vez quedamos en que... Melod encontró un refugio lleno de magia buena. Hace poco. Empezó a darle golpes y lo dejó hecho una pena. Buen loco. Ya. ¡Auxilio! ¡Sácate eso de la...! ¡Ah! ¿De la qué? Alcance a completar la oración, hombre. Que nos deja a todos colgados. Bueno, vamos a ver qué nos depara ahora este coso. La silla es la que verte... Mmm... Sí, vamos a ver qué es este video. Ya, bueno. ¡No me fío de los del Imperio! Conquistamos la silla. Disculpe, señor Lúgubre. Pero pensé que esto le interesaría. En Glacialia se han alzado unos alborotadores. ¿Ah, sí? Pretenden robar los víveres de la ciudad y salir desde Puerto Álgido en uno de nuestros... Quiero decir, de sus barcos. Y de paso, quería preguntarle... ¿No podría prestarme a la señorita Kelda? Es que en Glacialia por la noche hace frío y me siento solo. Presiona la barra esposedora para aceptar. O haz clic. Secundario con el mouse para rechazar. Sí, la... Viva el Lord. ¿Y en cuanto a lo de Kelda? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cara! ¡Rápido ese barco! ¡Es la forma de salir de Glacialia para encontrar a los demás esbirros! ¡Vamos! Uy, pero... ¿Y Glacialia? Ah, bueno. Será... Se supone que había en otras cuesta, pero... Pero igual... Pero igual... ¡Ey! Ha aparecido de antes. Pero es que ecuático. ¡Ya, vamos a llamar piño! A ver... Ya, y acá voy a sacar 5. A ver... ¡Uy, mira! Tienen oro. ¿Por qué? Porque cuando tú ya consultaste la ciudad, después te empiezan a dar oro. Que resulta que tú soy el... El bueno... ¡Lo vi! ¿Esto que suena? ¡Buena lobo! ¡Buena lobo! Pero vean el tema del lobo. Vean el tema del lobo. Ah, no, voy para allá. ¿O no? Vamos a ver qué tal nuestra ciudad. Está prosperado en algo, eh. Voy a entrar. Ahora que Borios está muerto, ya no tendremos que buscar ánades, ni ojos, de color, ni... Sabíamos que era uno de los nuestros, Lord. No, ya no. No, ya no... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Aaaah! ¡Pero estoy destruyendo el... ¡Cállate que sabes lo que quieres! Calcetín, de bebé. Para tus pies, de bebé. Para tus pies, de bebé. Esto ya no es lo que era. De eso no hay duda. Cáete Ya, vamos por acá Para ver qué pasa con el barco Aló Somete a algún aldeano, ya, eso es para el tema del equilibrio Espera Ya Ya Es él Rápido, huyamos de aquí Pero por qué huyen de Liz Si es una buena persona Hoy quiero recordarles A los amigos que están viendo este video A los Arcanistas No 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 Para seguir, para empezar a producir en cantidades, necesito más sustitutores Y naturalmente, los sustitutores se hacen ampliando las ruedas A ver, vamos a ver, este, este, que hasta acá, eh Creo que puede, oh, se me pasó la paga A ver, vamos a ver cuánto de maldad es esto Esto se ve acá Se supone que este es lo maldad, no sé Alineación de... Serap Tengo 2.500 de oro Que bien idea Se van a deber a trampa Entonces se agarra tú, así, la horda, no sé Es la burega Voy a mataros a todos Ya pues, vayan a pegarle, ahí los cochinan Nada más Y el otro compadre igual ¿Qué están haciendo ahí? Uy, lo le ponen a espada Ya, trajo Acá, donde va a pasar, no? Los pardustos que son de las pilas Los pardustos que paran el fuego Así es la cosa Así es la cosa Sube los trapos aquí ¿Qué falta más, bermejo? Sí, faltan más hueones Pardustos, bermejo Ahí está Uy, me falta el lodo, ¿eh? Es muy rápido Nada más, nada más Agarra un cusa, ¿no? Sí, todo agarra un cusa Eh, ¿qué me falta a mí? Pardustos, mía, vamos Me vienen con armas, pudo Parece que son lobos experimentados Vamos por aquí Y nos encontramos Los amigos Está temblando Está temblando fuerte A ver No sé si se escucha Ah, no Y eso, eso fue como Fue como una sola sacudida Bueno, yo vivo en Arica Generalmente en Arica siempre tiembla Pero poquito Bajo, estamos acostumbrados menos Al tema de los sismos Aunque realmente no tenemos Una cultura sísmica Ya se pasó Uy, loco, se movió bueno De izquierda a derecha Fuerte Y eso que... Bueno, yo estoy en segundo piso Y... Resulta que hay... Estoy con silla con ruedas Y estoy con audífonos puestos O sea, igual la cuestión Creo que fue más bueno El primer momento fue... Fue esto Ya, boludo Pónganse las pilas Y maten a los balleneros Oh, mataron a los pernos No, no, no El primer thrown Para jugar jajajajajajajajajajajajajajajajjs jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Значит quizinha... O sea, yo vengo a pasear acá buen luvoロvальное ASA Hoy no se olviden de visitar en youtube, ponen youtube.com.mrpurolala Siempre estamos subiendo el video Oye acá que onda? Tengo que cerrar eso después Y visitar Fandom Radio por loco Ustedes ponen en Facebook, en el buscador ponen Fandom Radio Y van a encontrar una pila de hueás locos Ya vamos, bueno, bueno, vuelvan, vuelvan Y acá, boquita Vienen como vieron piel de foca ahí A ver mejor Vamos por acá Y flota la hueá Sigamos avanzando ¿Nadie ha muerto? No, nadie ha muerto No sé qué, pero es una trampa ¿Viste? No me gustó efectivo No tiene que quedarse efectivo Oye, todo esto estoy viendo Breaking Bad Oh, y bueno, ayer me quedé O sea, la otra vez me quedé hasta como las 4 de la mañana La quinta temporada de Breaking Bad Buenísima, loco Me puse las pilas, 8 capítulos, loco Nada más En realidad quería ver 4 pero Me quedé pegado El efecto Breaking Bad Eso ¿Debo en una sola? Nada más Después vamos a subir acá los Viridios Y los Viridios son buenísimos Son como asesinos Si le piden de espalda Si le piden de espalda Te mandan de uno A los monos Los monos enemigos Si, alzámonos todos Es él, el niño brujo Digo, el hombre Digo, la cosa Corred, corred Esperad, tal vez no sea tan cruel Perdone el jaleo La gente de por aquí tiene un poco de alergia a la muerte Quizás, si consigue persuadirlos Lo ayuden en su misión Inténtelo con esto ¿Serio? Ah, no Incendia el pozo del critán gigante Y somete día al deano A ver Incendia el pozo del critán gigante O somete día al deano para que quiten el hielo No, hay incendia, no? No, hay incendia, no? No, hay incendia, no? No, hay incendia Tómense la ciudad O lo que sea Esto, pueblo Chico Raro Entra en las casitas viejas Saquen pociones Hagan cosas Que mal cosas Puedes hacer ¿Y acá, por acá que hay? No, no 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 Qué te ha hecho la madre naturaleza Por qué has elegido la vía de la destrucción ¿Por qué es la naturaleza de todos los perros? ¡Aborúl! Estudios. ¡Bermette! ¡No, no, no, no! ¿Qué onda? ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Bien! ¡Bien! ¡Todo lo tenemos por aquí! ¡Uhhh! ¡B determination! ¡Nuestra presencia! ¡Todamos por aquí! ¡Feliges todo! Fíjate marido. ¡Sí! ¡Todo lo tenemos por aquí! ¡Cuál era! ¡Era idea no fue envidia! ¿Cómo voy a esquivar esto? ¿Lo llevaste? ¿Como que vamos a ver? Ya, ya, seguro se lo puse Ja, como esta titirse loco Ya, vamos a ver si encuentro alguna especie de... Deberían... No, acá no, no Vamos a agarrar nada Ahí seguimos Uy, qué sumado Calmation, calmation ¿Están con tecnología? Seré su esclavo, si quiere, pero no me baje ¡Permemos! ¡Mire todo ese petróleo desperdigado por el aire! A la espera de que alguien lo convierta en una hermosa fuente de dolor y destrucción ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡No sabía nada de verdad! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Esto sí que es digno de un buen overlord! ¡Ja, ja! Esa es la naturaleza de la entropía El barco está desencayando Traeré a los esbirros para que los tripulen Ja, ja, ja Así es seteado el pozo de Alquitrán Y está ante la caga No me mates No me siento Esto, ¿ya Guardians? No, no. Están nacidos, esto, bueno. Ya, film. ¿Y este? Están quemándoselo Lo siento, lo siento Ya Vamos a Ver si podemos purificar a este tipo Usted sabe como purificar Ahí, escucha Casi, ahí Oh, se me pasó la purificación Uy, tenía platita Uy Tenía platita Vamos, vamos Diez birros Para activar el barco Ahí está Hay unos que bajan Escucha Acá No 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 Estoy loco con los tambores Estoy chocando con uno Ve un golpe al esbirro del tambor para aumentar la velocidad No se preocupe, le encanta ¿Y como hago eso? Ve como puede abrastar con el barco objetos flotantes Los berbejos también pueden atacar desde cubierta ¡Ay! Que bien sienta un poco de destrucción náutica ¡Pinas varinas! Los habrá dejado el imperio para defender Puerto Álgilo Esta vez hemos tenido suerte, pero le recomiendo que no se vuelva a acercar a esas granujas explosivas ¿Estás inundando? Mirad, ese es el hombre Que va a acabar con nosotros Fuera Lux Eterna rechaza tu agresividad Señor, tenemos que conseguir librarnos de estas minas ¡Sin pasar por ellas! No queremos recurrir a la violencia ¿Qué pasó ahí? Tenemos que proteger a nuestros queridos animales ¿Qué pasó ahí? Ya es hora de dejar atrás esos fiordos en llamas Los esbirros han preparado un barco para que llegue a las tierras de Lux Eterna ¿Qué pasó ahí? Cuidado, los mares son bastante peligrosos debido al reciente reacondicionamiento ambiental Suba a bordo Que chusta Que chusta Ya, primero Como le pega ahí el hueón del barco Ya, mantén la doble para alcanzar la velocidad No, ya Fuera 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 Seguen Mi papá Forera Ve un golpe al esbirro del tambor para aumentar la velocidad No se preocupe, le encanta Ve como puede aplastar con el barco objetos flotantes Los vermejos también pueden atacar desde cubierta Ay, que bien sienta un poco de destrucción náutica ¡Jajisus! ¡Linas marinas! Nos habrá dejado el imperio para defender Puerto Álgiro Esta vez hemos tenido suerte Pero le recomiendo que no se vuelva a acercar a esas granujas explosivas Estás inundando la tierra ¡Oh, lo bueno que no va a acercar! ¡Mirad! ¡Ese es el hombre! ¡Que va a acabar con nosotros! ¡Fuera! ¡Luxeterna rechaza tu agresividad! ¡Señor! ¡Tenemos que conseguir librarnos de estas minas! ¡Sin pasar por ellas! ¿Para qué? ¡Mira! ¡Heridos animales! ¡Vete por donde has venido! Las minas de ahí ¡Ah! ¡Re loco! ¡Y ya! ¡Pum! ¡Echúntale las minas! ¿Dónde van a vivir ahora los animalitos? No Parece que no se puede juntar a las minas Lo que vamos a hacer es remar para atrás ¡A remar! ¡Ah! ¡Estar acá! ¡Vamos! ¡Espero que el llanto de las focas te persiga en sueños! ¡Sueños! Creo que los elfos son altamente inflamados acá ¡Echense por ahí! ¡Clar! ¡Las focas! ¡Pobrecitas! ¡Por eso la supervivencia de los animalitos nunca se ha impuesto! ¡Son demasiado tontas! Por ahí me dijeron ¡Oye! ¿Pero por qué no haces tanto comentario en el Overlord? Bueno, es que en este juego Está No, puedo sacar esto No, ya Está constantemente hablando cuestiones, ¿que che? Entonces Esto lo mismo ¡Sí! ¡Se te ruete! ¡Sí! ¡Y ahí está! ¡Ja! ¡Bacán lo que! ¡Por lo mismo! ¡Rumbo a Lux Eterna, Esbirros! ¡Miréis con el Overlord al antiguo retiro de los elfos! ¡Y nada le sienta mejor a mi siniestra alma que a un elfo en retirada! ¡Sobre todo si está ardiendo! ¡Ja, ja! son muy inflamables esos coches ¿Por qué estos compadres siempre están tirando diálogos? Entonces es interesante a escuchar las cuestiones que hizo. Este arrecife protege la entrada de Lux Eterna. Los elfos creen que es una bendición de la naturaleza. Yo creo que es solo para poner en algún sitio a estos sensibleros. Ya. Acá nosotros llegamos a Lux Eterna. Es donde viven los elfos y creo que acá también sacamos a los viridios. Porque los viridios siempre viven en lugares como este. Como medio simpáticos y cosas así. Ahora yo les digo, comparten el video. Visiten el canal constantemente. Coloquenle a mi me gusta. Suscribanse al canal porque si aumentamos los suscriptores. Vamos a aumentar los videos. Y cosas así. Ya. Y nos vemos en el otro capítulo de Overlord. Los comentarios de la casilla. Unenjoy. Que genial esto todo. Gacha como están metidos los locos. Y un guan se puso bigote. Que chuste. Ya. Nos vemos. Hasta la vista. Yes.